Hola amigos, bienvenidos al canal. Un saludo para aquellos suscriptores, para aquellos seguidores. A continuación nos traigo un video de carácter educativo acerca de cefalexina. Advertencia, el presente video es de carácter educativo y de ninguna manera sustituirá las indicaciones de su médico. Cefalexina viene en una presentación de cápsulas de 250 y 500 miligramos, así como también viene en polvo para suspensión, sobre todo para la población pediátrica. Cefalexina es un antibiótico bactericida que ataca sobre todo a bacterias repositivas inhibiendo la síntesis de su pared celular. Es una cefalosporina de segunda generación, sobre todo viene en presentación en cápsulas y polvo para suspensión para niños. En cuanto a las indicaciones, sobre todo está en infecciones respiratorias altas, como puede ser amigdalitis, bronquitis, neumonía, sobre todo neumonía de tipo lavada. Así también hay infecciones de oído, como otitis media aguda. En infecciones de piel y tejidos blandos, sobre todo lo que es erisipela y celulitis. Así también como a nivel de articulaciones y ósea, en casos de artritis piógena de alguna articulación. En infección de vías urinarias, no complicada. Cistitis y prostatitis en hombres. Así también se lo puede utilizar como un antibiótico profiláctico para prevenir endocarditis en caso de una extracción de alguna pieza dental. En cuanto a la dosis, la dosis va ahí dependiendo de la naturaleza y la infección y de cada paciente. Así tenemos en niños menores de 10 kilogramos es de 10 miligramos kilogramos de día. En niños mayores de 20 kilogramos tenemos 20 a 50 miligramos kilogramos de día. Y en adultos es de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. En ancianos no se necesita un ajuste, excepto que tengan una falla renal o insuficiencia renal. En cuanto a las contraindicaciones de cefalexina, tenemos, sobre todo en aquellos pacientes que han desarrollado hipersensibilidad, que se ha manifestado con erupciones cutáneas, leves, así como también una anafilaxis total. Y también en aquellos pacientes que han desarrollado enfermedad al suero. Se debe tener precaución en aquellos pacientes con lesión renal aguda o insuficiencia renal. También en aquellos pacientes que tienen una colitis gastrointestinal. Si después de tomar cefalexina se presentan diarreas, puede realizarse el diagnóstico diferencial para una colitis pseudomembranosa. Cefalexina en el embarazo no debe administrarse, ya que se encuentra en una categoría B, excepto cuando el beneficio sobrepasa el riesgo. En la lactancia se excreta a nivel de la leche materna, así que en el lactante puede provocar una diarrea que puede terminar en una deshidratación secundaria o una disminución de la flora bacteriana intestinal. En cuanto a las interacciones, tenemos que cefalexina interacciona con algunos antibióticos, por ejemplo, penicilina y cefalosporinas. También no se debe administrar juntamente con propensil un medicamento utilizado para tratar la gota, ya que puede aumentar la toxicidad renal. Así también con medicamentos nefrotóxicos como aminoglucosidos, amicacina, agendamicina. Así también con diuréticos, prosimida, metotrexate, que es un medicamento utilizado para la artritis reumatoidea, pueden aumentar la lesión renal. Así también antibióticos como polimixina, valgomicina. Reacciones adversas. Las reacciones adversas son poco frecuentes. Se han reportado casos de alergias o urticarias a nivel de piel que se han manifestado con la piel roja y comezón, que se denomina prurí. Puede haber una comezón a nivel anal o genital, así como también a nivel gastrointestinal. Puede haber náuseas, vómitos y puede haber una diarrea secundaria o una disminución de la flora intestinal. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil. Puede seguirme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Criterios y Scanas Médicas. Si hay algún comentario, escríbenos en la caja de comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.